La línea acero de Dynafit se ha desarrollado para el esquí de montaña clásico y se encuentra en el segmento del skitouring. Debe su éxito no solo a su extraordinaria adaptabilidad, sino también a sus numerosas características innovadoras. Una de ellas es el sistema patentado SkiVock, que con una flexibilidad de la caña de 30 grados ofrece el máximo confort en el ascenso y gracias a dos posiciones diferentes de regulación 15-21 grados garantiza altas prestaciones en el ascenso. El modelo Zero también está dotado de palancas en magnesio de regulación micrométrica de Power Stringer y el sistema patentado Quick Stepping y es facilísimo de poner y quitar. ¡Gracias por ver el video!